Muy buenas a todos amigos de YouTube, hoy les habla Luis Felipe y Camilo Mercedes y les voy a enseñar como hacer una captura de pantalla como cambiar en su capturador de pantalla en Kazan si es cámara Nikon o Canon lo primero que vamos a hacer es ir a preferencia y luego en esta parte vamos a dar a captura de pantalla y podemos ver los tipos de cámara, vamos a seleccionar la primera si le dan a la X, de esa manera están configurando que se quede ese, voy a poner un segundo para que hagan la captura vamos ahora a guardar esta imagen la voy a guardar en el escritorio voy a poner un 1 para guardarla y ustedes solo que van a juzgar que tan nítido sale de calidad, vamos a cambiar de nuevo para cambiar a otro tipo de cámara y vamos a hacer la captura nuevamente vamos a guardarla, esta vamos a poner el número 2 y ustedes van a juzgar por la calidad de imagen que sale cada una, voy a abrir esta ustedes juzgarán para los gustos los colores entonces el que decida este tipo de imagen y otro lo puede hacer yo solamente estoy cumpliendo con mostrarle como se ve en cada una de las imágenes ahora vamos con la segunda imagen y vamos a hacer la misma función vamos a ponerle en grande y ustedes evaluarán y juzgarán cuál de los dos tonos de imagen le gusta más